Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevistas que tenemos en Telemedellín todos los martes y miércoles a las 9 de la noche. Aquí tenemos en nuestro set a un personaje que todas las noches, después de Punto de Giro, por ejemplo hoy, que terminamos este programa a las 10, él apenas está empezando su jornada laboral y nos dijo además que no le gusta trasnochar, eso no lo entendemos, por eso vamos a tener una hora de espacio para que nos explique esta y otras muchas grandes historias. Caneca, nos cuenta quién. Hola Marcela, buenas noches y a todos los televidentes de Punto de Giro. Si usted no puede dormir, si no pega la pupila, aquí le tengo el remedio, el señor Alonso Arcira. El habitante mayor a diario sube peldaños y habitantes de la noche ya cumple 43 años. Eso rima porque rima. Eso rima porque rima. Enfujadito, enfujadito. Sí, sí, porque es que son 43 años, Alonso, hombre, buenas noches, bienvenido a Punto de Giro. Qué chelera. 43, ¿no? 43. Un saludo cariñoso para todos los televidentes, encantado de estar al lado de Marcelita, la he visto hace mucho rato, me ha encantado. Caneca, que es un amigo de muchos años. Claro que sí. Y ustedes, los televidentes, yo les agradezco el detalle de tenerme en cuenta porque recién el programa, no yo, yo los cumplo en octubre, cumplió 43 años de haber sido creado. Sí. Pasado 4 de mayo, ¿sí? O sea, estamos hace pegaditos todavía. Pegaditos todavía se puede celebrar. 43 años, primero 4 de mayo de 1975, nació Los Habitantes de la Noche. Y primero de octubre del mismo año, me tocó empezar a mí. ¿Cómo llegó Habitantes de la Noche? En bus. Pero que se ha dicho, que se ha dicho, sigue llegando en bus. No, Marcelita, sí, mire, son las cosas que, como dicen, cuando ellos le tienen guardado una de las cosas. Mire, ese programa lo empezó un muchacho, a él lo llamamos El Piropero. Él aguantó 15 días tranochando, vino otro, Román Cardona, El Fantasma. Sí. No aguantó, un mes. El fantasma. El gitano señorón, Hernando Enrique, otro mes. Entonces, ya Campuzano, que era el director Jorge Eliezer de la emisora, el gerente era Gabriel Cuarta Franco, el maestrico, no sé si lo conociste, Marcelita o Caneca, porque bueno, ya murió hace mucho rato. Fueron los creadores del programa. Yo era locutor relojero en una emisora llamada Radio Ya. Yo hacía turno de 6 de la tarde a 12 de la noche. Entonces, ya Jorge me dice cualquier día, ¿vos te le me dices a ese programa? Yo le digo, hágale. ¿Cómo empecé? Entonces, yo empataba, terminaba a las 12 mi turno y empataba con la voz del Río Grande a ser habitante de la noche. Pero fue como a manera de periodo de prueba. Sí. Duré por ahí, ¿qué? Mes y medio, hasta que cualquier día ya en octubre me dice, o finales de septiembre, me dice Jorge, bueno, listo, renuncia a la emisora, porque en todo el ar, cada emisora es una razón social. El aviso es una cosa, pero el empleado no es todelar, el empleado es la emisora donde está. Ah, ya. Entonces, yo renuncio y firmo contrato con la voz del Río Grande, perteneciendo al mismo aviso. Sí. Y ahí empiezo el primero de octubre del año 75, ya como realizador del programa. Ya no solo dando la hora, ya... Ya dejé. ¿Cuál era la intención mía? No era quedarme ahí, era pasar a la emisora matriz de todelar la voz del Río Grande. Y yo, no, es que allá se trabaja muy bueno. Allá la hora se da cada media hora, se dan noticias, entonces, no, es más tranquilo. Tanto que yo llevaba por ahí dos años y piquito con el programa, ya estaba Bernardo Tobón Martínez aquí en Medellín de gerente, y un día le dije a don Bernardo, don Bernardo, yo quiero que me pasen para el día. Me dice él, estaban reunidos, Iván Zapatizaza, Luis Fernando Posado Campo, ya fallecían los dos. Y estábamos ahí, cuando yo llegué, me dijeron, hombre, no sea pendejo. ¿Qué es? ¿Ese programa se está escuchando? Y yo, hombre, lo que pasa es que, ah, es que estoy cansado de trasnochar. Bueno, hagamos una cosa, deme un cupito para el programa, para yo ayudarme al sueldo. Me dijeron, listo, pues, le vamos a dar medio cupo. No hubo uno, medio. Y yo empecé con medio, que para mí era uno porque yo le hacía trampita a la emisora, ¿no? Es que el cupo es la publicidad que le permiten vender al... Claro, es el cupito, o sea, es la ayuda para uno aumentar su salario. Sí. Y aquí, todavía hoy en día, ya uno trabaja por cupos. Ajá. Exacto, o sea, yo... O sea, es completamente legal lo que estamos diciendo. Sí, claro, claro que sí. Ya hoy en día, pues, yo trabajo, ya no porque yo soy dueño del programa. Entonces, ya los cupos no los tengo que conseguir yo para poderlos financiar. Sí, sí. Pero así se empezó, y ahí vamos, mire. ¿Qué recuerda, Alonso, de esas noches, primeras noches de octubre, noviembre, diciembre del año 75? ¿Qué se hablaba en esa época? ¿Quiénes invitaba? ¿Cómo era la estructura del programa también? No, mire, el programa empezó muy musical e informativo. Yo cada 20 minutos llamaba a Policlínica, llamaba al anfiteatro, llamaba al Seguro Social, llamaba al correo, existía el periódico El Correo, y el colombiano para que me dieran titulares del otro día. Claro, porque ellos estaban en ese momento imprimiendo, se iban en plena rotativa. Sí, claro, claro. Ese era el derrotero del programa, y el resto era música. Entonces, yo en ese tiempo de musiquita, me pegaba mis pestañaditas ahí, y él, hasta que a mí me pillaron, durmiendo. Y entonces, me dijeron, bueno, ¿usted va a seguir o va a trabajar? Entonces, ya me dediqué más, ya me le fui metiendo un poquitico más, y no le daba participación todavía a los oyentes. A los oyentes yo le vine a dar participación por ahí a los dos años. Para en el 77, más o menos, empecé ya a darle participación, a meter otras cositas. Yo metía repetición de programas que había en todo el ar. Estaba Montecristo, no, Montecristo no estaba en esa época todavía. La ley contra Lampa, me imagino. La ley contra Lampa. La ley contra Lampa. Calimán. Metía. Pero no había novelas y las retransmitía. No había novelas, sino de humor. Teníamos a los chaparrines. Ah, ya. Ever Castro trabajaba en RCN en ese tiempo, creo. Eran los chaparrines y los tolimenses, creo, también. No sé si los tolimenses. Y la ley contra Lampa, porque eran programas, capítulos de un momento. Porque ya meter Calimán era meterlo todos los días para que haya continuidad. Claro. Pero era eso lo que yo hacía, y de la musiquita, entre eso, hasta que llegó el momento en que me fue absorbiendo la audiencia, ya metiendo yo llamaditas, y ya. El programa ya no es de música, el programa es solamente de hablar. La gente de pronto de los periódicos, del correo, de... si te daban la información, ¿fue eso? ¿Eran celosos con eso? No, eran muy queridos. O el anfiteatro, no, esto aquí hoy está muerto. No, no. En un principio todos colaboraban. Llegó el momento en que eso nos mocharon, porque se estaba distorsionando de pronto la información, o manejando más la información para que la daban. Yo llamaba al anfiteatro, y me daba que aquí hay dos cadáveres, de este y este, así más o menos, para que la gente los identificara, y así me la pasaba. Y era la noticia, a la gente le gustaba escuchar todo eso. Tanto que cuando yo dejé de pasar ese tipo de informaciones, ya la gente me decía, hombre, ¿qué pasó con las noticias? Pero muchos también me reclamaban que porque hablar de sangre a la medianoche. Llamaba a una policlínica, entró un individuo con dos puñaladas, con arma cortopunzante, herido con arma blanca, creí que era que un litro de leche le habían quedado a la cabeza. Es decir, todo eso, pero era mucha sangre. Claro, claro. Hasta que dijimos, no más, y le fui mermando. Pues ya hoy en día lo que hacemos es estar pendientes de lo que ocurre en la noche. Los taxistas son los que, mis reporteros, la misma gente en los barrios, en cualquier parte, están informando de lo que está ocurriendo en la ciudad. Alonso, pero antes de estar en todelar, ¿vos leías comerciales, leías cuñas en alguna parte, o fuiste pregonero? A ver, sí, 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 yo fui pregonero en los años 68, empecé a trabajar en el pasaje Carabobo. Yo quedé maturín con Carabobo, lo que fue el primer San Andresito que hubo en Medellín. Y yo, pues allá me llevaron unos muchachos, unos señores que eran mis técnicos de fútbol. Ellos tenían un almacén allá, yo tenía un equipo de segunda vuelco, se llamaba eso. En ese tiempo eso ya no existe, por eso lo menciono. Y entonces ellos sabían que me gustaba la radio. De hecho ya mi hermano, Rubencho, estaba en radio. Entonces yo me pegaba un poquitico del nombre de él. Yo soy hermano Rubencho. Entonces me dicen, ¿a vos te gusta la locución? Es que aquí en el pasaje Carabobo se va a retirar el locutor que va acá, el pregonero, el speaker. ¿Te gusta? Y yo, claro. Y aproveché, me dieron un chancecito ahí y empecé. Y ya metido ahí, me fui metiendo para radio también, pero a través del fútbol. Yo era arquero de los equipos y me metí a la selección de todelar de arquero. Allá llegué como pude, pues metiéndome por todos lados. Y Jaime Barona era el director técnico. Estando ahí, me dice cualquier día, Alonso, aquí necesitan un control, pero no el locutor. Y yo, no, hermano, déjeme que yo me meto allá. Y me llamó, hice la prueba y empecé el primero de diciembre de 1970 a ser operador de audio. Ya. Todelar. Ahí fue el inicio. Y ahí empecé ya a buscar los campitos, los campitos. ¿Y cómo eran esas cuñas de esa época? Aceptato. Era aceptato. No, pero las tuyas, las locuciones ahí en el pasaje. Ah, en el pasaje Carabobo. Era, venía, un aparatico, el amplificador era de tubos. Ajá. Y un microfonito planito y lo más de feíto, lo más de ordinario. Yo me hacía ahí en todo el, en el pasillo del pasaje, anunciar, vea, almacén, ya no existen, almacén, ¿cómo es? Israelí, calzado israelí, guerra es guerra, lo demás son precios bajos en calzado israelí. Era el cuño, mire que me acuerdo de algunas. Almacén Evargi, mamita, almacén don Felipe, todos los almacénes que ya no existen. ¿Librerías? ¿Librerías no? Porque por ahí había muchas librerías. Frente a donde yo me hacía estaba ventas desenvueltas. Ustedes no nos llegan a mencionar, almacén Selmar, ventas desenvueltas. Yo creo que todavía existe. Es el primer almacén, cabe decir, que ha vendido todos los artículos de mercado desenvueltos. Se llevaba su bolsa y ahí le empacaban, lo que hoy en día se está manejando. Claro. Se vuelve a hacer. Entonces me acuerdo, ventas desenvueltas quedaban enfrente de donde yo me hacía, pero ese no anunciaba conmigo, porque todos no pagaban. Yo cobraba 12 pesos semanales por anunciarle a cada uno su negocio, pero todos no pagaban. Devolvámonos otro poquito, Alonso, y hablemos de esos hermanos que estamos mencionando a Rubencho, muy conocido, un gran, gran persona además, pero son nueve hermanos. Hablemos de la familia, nueve hermanos. Somos nueve hermanos. Rubencho es el mayor. Yo soy el segundo. Está después otra hermana. Los últimos de la casa son hombres. Armando y mi hermano Carlos Julio, que trabaja actualmente conmigo. Él es el menor. Y de ahí para adentro son cinco mujeres. Y en la mitad están las mujeres. Cinco mujeres, exacto. Dos hombres arriba, dos hombres abajo, y en la mitad las mujeres, las cinco mujeres. Y las mujeres siguió el mundo de la locución, tienen buena voz, les gusta. No, se dedicaron a otras. La sobrina nomás, que fue la que sí le gustó, empezó conmigo, se fue encarretando, ya la metí ahí, pero es la única. De resto, ni mis hijos. A mis hijos. El mayor le gustaba ahí meterse, pero ayudándome en ventas, cuando ya salí de la universidad. Pero de resto, a nadie de la casa. Pero entonces, vamos a la niñez, a la época de la familia. ¿En qué barrio se crearon ustedes, Alonso? Yo digo que nací en Manrique, ¿no? Y en Manrique, vivimos hasta los años 62. O sea, yo viví 12 años. Yo nací en el 50, para que haga cuentas. Yo cumplo el año del próximo lunes. ¿Es el 14 de mayo? El día de la madre. Me tumba el día de la madre. Sí, porque es que todo el mundo le habla a la madre. Y Alonso nadie. Hace un año me tocó el día de la madre, que vea el 14 de mayo. Este año igual. El 13 de mayo, pero todavía el 14 se están celebrando. Y dicen que Gaseosa mata tinto. Entonces, me tocó. ¿Sala, si te en el 50, en el 70, de 25 años estabas empezando? El 25 estaba haciendo. Y la gente cuando me veía, yo, uy, tan joven. Ustedes lo hacían más viejo. Y me dicen, uy, tan viejo, yo lo hacía más joven. Los tiempos que... Claro que sí. Y en Manrique, vos vivías en Manrique con toda la familia. ¿Y allá qué? Todos. No, vea. Jugaban fútbol, iban a las quebradas. No es exageración. Nosotros vivimos en la casa de mi abuelita. Mi papá era muy loco. Y sacó a un hermano que vivía en una piecita de mi abuela y lo sacó de la casa para llevarnos a nosotros a acomodarnos a los siete. El Fígaro era muy loco. Porque éramos siete, sí, éramos siete en ese tiempo. Los otros no nacieron en las playas. Sí. Y nos metió ahí todos dormiendo en el mismo colchón. Hay que decir que dormíamos y soñábamos lo mismo los siete. Soñábamos lo mismo, sí. Pero no es exageración. Dormíamos ahí porque mi papá nos llevó a acomodar allá, mientras que consiguió la casita del crédito territorial en las playas. En el año 62, que ya fuimos a parar a las playas y ya, pues, de hecho, ya hay para acá. Es la historia de vivir con sus dificultades económicas. Mi papá tuvo pesos. Mi papá tuvo una fábrica de brasier. Yo cosía. Mi hermano cosía, Rubén Cho. Manejaba una máquina de coser. Doblábamos el sesgo. En ese tiempo el brasier era de sesgo. Entonces, se cuadraba y se le daba el último toquecito al brasier. Y a mí me tocaba. Nosotros manejábamos máquina industrial. O sea, despertó en copas. Sí, entonces mi papá, yo era el que tomaba las medidas. A las del barrio. Venga, que les tengo una promoción. Y mi papá, y a mí me tocaba, le voy a contar, me tocaba llevar mercancía, una docenita, al éxito en sus inicios. Sí. No digamos en los inicios, porque el éxito es del 48, creo, o algo así. Pero todavía estaba en el centro. Claro, y en Alhambra, el único almacén que había de éxito era ese. Yo llevaba, y entraba un segundo pisito por allá, y llevaba la mercancía, me daban una factura, y ya después mi papá pasaba a cobrar y se la bebía. Pero en esa se la pasaba. Me tocó eso, llevar mercancía. Pero yo aprendí a coser. O sea, yo me cojo una máquina y hice manejarla. ¿Una Singer? Claro, sí, Puff. Puff, sí. Era Puff y Berna. Ajá. En esos tiempos también existía la máquina Berna y la Singer también. Claro. Pero bueno, manejaban ese tipo de marcas. ¿Y tu papá fue entonces confeccionista, fue panadero, carnicero, hasta abogado fue tu papá? Mi papá fue tinterillo, eso se dio. Ay, me parecen divinos los tinterillos. Esas tienen historias divinas. Mi papá hacía, redactaba memoriales para defender gente, se los firmaba un abogado. Él tiene un abogado muy amigo, que yo fui mensajero del Armando Uribe Arcila. Era de los abogados penalistas más reconocidos para los años 60. Y mi papá era muy amigo de él, no tenía nada de parentesco. Él era Armando Uribe Arcila. Fueron grandes basquetbolistas. El otro hermano Oscar. Y él le firmaba los memorias a mi papá, como si mi papá fuera el abogado. Entonces él firmaba Armando Uribe Arcila. Pero mi papá era el que elaboraba, él se pegaba del código de procedimiento penal. De esos libros, él mantenía libros. Y mi papá estudió hasta aquí en tu primaria. Vea. Pero le cuento. Se pegaba de diccionarios, de esos libros. Y él le veía que, escuchaba que uno metía una patica por ahí y decía una palabra maldicha. Y dijo, ojo, ojo lo que dijo. En la luz, página 227 dice que eso no es así. Y tenía una ortografía bárbara. Impecable, claro. O sea, se preocupaba, era enfermo, era que ya puede más. No, y ahora muchas de esas cosas las hace Alonso en el programa. Porque es mirar vocabularios nuevos, mirar qué se está diciendo, palabras distintas. Y oye, como el WhatsApp te dice, ojo, ¿qué estás diciendo bien o qué estás diciendo mal? ¿No es cierto? Se ayuda mucho. Uno se ayuda mucho con eso. Dicen que la mejor ortografía es preguntar. Claro. Y entonces uno, yo, por ejemplo, también me aprecio mucho de eso. Yo le cogí el tirito, mi papá no se enseñó. Y manejamos, gracias a Dios, sin él haber sido un gran estudiante, quinto. Pero el tipo era, él escribió, por ahí le cantaron dos temas, un dueto que se llama Los Carlos. Y un poema que llamaba Escarcha. Se hay crudo invierno en tus ojos. Se hay crudo invierno en tus ojos. Aquí mi pecho no escampa, es tan recio mi diluvio, que el corazón tiene escarcha. Y una mezquina llovizna destila el cielo plomiso. En un turbellino mi alma, por ti desprende granizo. ¡Qué bien, hombre! Nace una trova. Sí, sí, sí. Oíste, y Blanca Leonor Monsalve, tu mamá. Mi mamá fue una mujer muy sufrida. Porque mi papá era muy mujeriego. Mi papá era chupadorcito, mujeriego de Manrique. El tango, sí. Sí, le gustaba. Y pues por eso digo que uno, la infancia fue dura. Pero al final terminamos, mire la vida, da vueltas a todo. Terminamos bien con él. Mi papá terminó viendo con nosotros bien. O sea, nos educó a punta de varilla. Era a punto de garrote que dicen que la sangre, la letra con sangre entra. Y así entraba. Pero así nos educaron. Y así nos levantamos gracias a él. Y no crecieron traumados ni nada. ¿Cuál trauma tengo yo? Sericha Nacional. No más. Y la mamá, recuerdos lindos de la mamá. Mi mamá cantaba lindo. Sí, cantaba, pero así, en cositas. Mi hermano dice, yo soy una mezcla de tenor y mesosoprano. Mi papá tenía un bozarrón así. Y él declamaba. Le encantaba declamar. Y mi mamá tenía una voz muy bonita, entonces, de mesosoprano. Pero así, entonces, esa era la mezcla. Pero era una ternura, como todas las mamás, ¿no es cierto? Y sabe que a mí me pasó la cosa más triste y bonita, no sé. Mi mamá se murió un 20 de enero. Yo me fui, ella le descubrió un cáncer. Entonces, no la dejamos operar. Pero un día cualquiera, yo me fui un 19 de enero para Miami a encontrarme con mi hijo. De sorpresa, le caímos mi señora y yo, que él bajaba de Boston a pedir el asilo. Con los hijos, con su esposa. Llegamos un sábado. La sorpresa, pues, cuando los esperamos en el aeropuerto, yo no sabía nada. La única que sabía era mi sobrina, que vivía allá. Y al otro día salimos a andar, a recorrer todo Miami. Seis de la tarde veníamos en una van toda la gallada. Venían mis hijos, mi hijo, mi sobrino, mi sobrino, hijo de Rubencho. Mi hermana que vive allá, mi sobrina, cuando nos llaman, mi mamá murió. O sea, yo la dejé sanita. Sana en el mejor sentido. Ella no estaba postrada. Sí, estaba estable. Ella se paró de acá, fue al baño, se acostó y ahí quedó acostadita dormida. No pude venir al entierro de ella. Es que yo me he pisado el domingo y yo tenía ya para regresarme jueves. Ni mi hermano Rubencho, porque él estaba en la vuelta al Táchira. A él no le dijeron nunca que mi mamá se haya muerto hasta que no terminó la vuelta al Táchira para no molestarlo ni nada. O sea, él y yo llegamos el mismo día, un jueves. Ya, nos tocó la ceniza, en fin. Pero uno dice, mire, yo digo, gracias a Dios porque estuve con mi hijo mayor. Mi hijo mayor es preocupado, ese muchacho. Vea, si hubiera sido mujer, no hace lo que haces, todos los días llama. Está llamando mi señora, me llama a mí, pero es pendiente de todos, de los dos, otros dos hermanos. En fin, entonces estuve con él, con mis nietos, con mi nuera, con mi hermana, con mis sobrinos. Se acompañaron. O sea, nos acompañamos. Se acompañaron allá. Que si hubiera estado aquí, hubiera sido, yo diría, más doloroso porque me cuenta la familia que la gente que fue mucha, acompañarlos al velorio, al entierro. Entonces, y eso, ese acercamiento de tanta gente, a uno lo conmueve. Claro. Entonces yo diría, es menos mal, me paso así. Pasa como tiene que pasar. No hay bien, no hay mal que por bien no venga, o en fin, porque eso no fue mal, pero me tocó. Qué linda la mamá y muy cerca que estamos en la fecha del Día de la Madre y del cumpleaños. Claro. Vamos a hacer una primera pausa en Punto de Giro. Recuerden ponernos sus opiniones, numeral, Punto de Giro TM. Alonso Arcila, el habitante mayor, está hoy con nosotros en este programa. Apenas vamos por la mitad y tenemos muchas, muchas historias. Muchas, muchas historias que nos va a seguir contando. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Diz que una trata de Blancas como anécdota curiosa, pues Blanquita fue su madre y Blanca también su esposa. El buen hijo y buen padre, pero su mayor anhelo son los fines de semana que disfruta como abuelo. Y no solamente mi señora y mi hermana, mi esposa, otra hermana. Ah, una hermana, claro, en esa época es mamá. Trata de Blancas. Mi mamá, mi hermana y mi esposa. Ah, carajo. Vea usted. Vea. Trata de Blancas. Ahí vamos, ahí vamos desarrollando. Muy racista, todo de Blancas. Hicimos una investigación exhaustiva. A ver, hombre. Oíste, Alonso, entonces, venías de Manrique y te fuiste para... Las playas. Belén, las playas. ¿Qué recordás de... Un barrial tremendo eso allá. Allá mi papá... ¿Ya estaban en qué años? 63, creo que fue. O sea, vos tenías... 13 años. 13 años. Ya la de plaga, mi mamá. ¿En qué año murió Kennedy? A mí me tocó la muerte de Kennedy ya. 23 de noviembre. 22 de noviembre. Estamos ahí. Mi papá tenía carnicería. Montó canes. Mi papá fue peluquero, fue carnicero, panadero. A mí me decían panadero en las playas. Yo trabajé panadería también. Aprendí a hacer ahí amasar pan y todas esas cosas. Y carnicería. Entonces, a mí mi papá un día me dice... Un barrio tan completo. Tú pones la máquina de cocera en España. Imagínate, arreglame este braciercito y Alonso sabe. Cuando quiera, le arreglo. Y entonces me dice... Váyese para la carnicería. Eso se llama la distribuidora de carnes. Quedaba al frente de lo que hoy en día es la pujarra. Había una que se llama la boina roja y la distribuidora de carnes. En una trabajaba... ¿Sabe quién? Gustavo Quintero. El loco Quintero fue carnicero. Ahí lo conocí yo a él en el 63. Y me mandaron a que fuera a recoger en un costal la carne para la carnicería. Pues cojo... Como no llegaba a bus a las playas, eso era un barrial. Sí. O había eso, no había pavimentado ni nada. Entonces, tenía que ir hasta las 76. Nosotros vivimos ahí frente al aeroparque. Ahí queda la casa. Y me cogió entre una bolqueta y me subió hasta las 76. Cuando ya me iba a bajar, la bolqueta arrancó y me levantó. Y páquete, me quebró esta mano. Y salgo a llorar, pues, ahí para abajo, para la casa, llorando con el niño de 13 años, hermano. Cuando llego a la casa, mi papá, ¿qué le pasó a mi hijito? Y yo, la mano. A la clínica, para policlínica, a que me arreglaran. Hasta ahí llegué yo, pues, a ser el mensajero de las carnes de mi papá. Pero él seguía, pues, con su carnicería. Y ese fue el primer cacharro que me pasó a mí. Porque yo era el que hacía casi que todos los mandados. Porque Rubencho, siendo el mayor, era muy aparte. Él era muy concentrado. Le gustaba leer. Él poco sociable, en el sentido que él no se mantenía mucho con nosotros, ni se mantiene todavía. No por otra cosa distinta, que él tiene una forma de ser, siendo muy chévere. ¿Cierto? Él era un gran hermano, muy bacano. Pero no es de esos que... Muy familiar. Yo me siento jugar con mis hermanos. Cartas. Nos podemos ataborear. Entonces, yo era el que hacía los mandados. Yo empeñaba los pantalones de mi papá. En ese tiempo, a vos te reciben un pantalón en la prendería. Y no estoy exagerando. Me tocaba llevar en la prendería de San Bernardo el pantaloncito, empeñarlo por 10 pesos. ¿Ves? ¿No tienen un rotí? ¿Cómo en cuánto me lo recibe? Y muchos eran tejidos ya, pantalones que en ese tiempo tejían. Y uno llevaba y se los recibían 10 pesos. 10 pesos te prestaban. ¿Eso era qué? ¿Por ahí 100 mil pesos? Yo no sé cuánto era en este tiempo, pero te prestaban y con eso por lo menos comíamos en la casa. Estaban y ya después iba por eso. Sí, mire, esa historia es bonita porque uno no puede decir que fue pobre. Es que el pobre es una cosa como tal. Uno decir pobre no sé por qué, pero sí éramos muy escasos de dinero. Muy justos, muy justos. Exacto. Entonces, uno vivió sus situaciones, sus afugías, todos. Éramos todos en la casa. Yo era descalzo. Yo en Manrique era descalzo. Pero en esa época también se veía mucho. Se veía mucho descalzo. Corríamos, nosotros hacíamos pruebas de atletismo en Manrique, descalzos, trotando por todas partes, tirándonos por los barrancos en la López. Bueno, y la tirada de piedras en las quebradas, ¿eso es dónde? ¿En Manrique o ya? No, en la López, que teníamos una guerra toda hora entre Manrique Oriental y los de la barra de acá. Una guerra. Nosotros sí, entonces había una vieja por allá, esa de Manrique, que me pegó un taconazo por aquí en la cabeza, en esas peleas de niños, de 11 años. Pero tenían la tapa buena, pero al menos el taco, no, no. La vieja esa, me pegó un taconazo, me cogieron para allá, bajaron de Manrique esos muchachos y era de piedra, pero tampoco puede ser la guerra. No, eso fue por allá. De pelados. Y otra vez, tampoco, porque nosotros jugábamos fútbol en las calles, en la safalda. O sea, el estado físico era yendo por el balón para abajo. Sí, a coger para abajo, mijo, en la 70 con la 45. Ahí tirábamos para abajo, coger la pelotica de caucho. Sí, más números. Y de pronto, estábamos, llegó la bola, la bola, escóndase que llegó la bola. El carro de la policía. Ah, sí, sí. Sí, ese no se llamó la bola. La bola. En ese tiempo, en las playas ya fue distinto, ya fue la adolescencia. Allá conociste a Eduardo, a Gudelo y a Raúl. Sí. Que hay de ellos amigos tuyos de toda la vida. Amigos de toda la vida, son unos amigos de infancia, éramos de 15 años todos. En esa época, Eduardo era más viejito. Eduardo trabajó, ya se pensionó de la colombiana. Eduardo murió. Otro era Fernando Giraldo. Éramos esos cuatro. Sí. Y otro muchacho, Aristizábalo, no me acuerdo, ya me lo decían, Javier. Éramos una galladita, pero sana. Mentiras, sana en el sentido que nosotros preparábamos, nos emborrachábamos. Con Pipo. ¿Usted sabe qué es Pipo? No. Lo que viene ya es cóctel. Mojito. ¿Sí? Eso era alcohol lili. No, no, a mí no. Alcohol lili. Le echaba uno carcarroja. Ah, que esa era una gaseosa. Sí, Maltica creo que le echaba a uno también. Y ahí preparaba unas olladas así. A mí sí no me había tocado que me hablaras del Pipo. Sí, para ser la como rockera debe conocer eso. A ella le encanta todo. Sí, hoy en día le dicen, ya le dicen es cóctel. Sí. Pero eso era el Pipo con alcohol. Le dicen fusión. ¿En qué año conoció a Olac? A ella la conocí, yo trabajaba en el pasaje Carabobo. Entonces, ella trabajaba en un almacén de unos parientes de ella. Además, en Tigrillo. Ya no existe, por eso no me hacía o no. Y ahí, pues, yo anunciando y todas esas vainas. Yo ya tenía noviecita cuando eso todavía. Yo era muy noviero. Ay, me cayó. Terminaba con una y arrancaba con otra. Seguió la herencia. Sí, sí, sí. Puro fígaro, pues. Mi papá, eso sí, por esto ya me contó un amigo una historia. Mi papá, por allá, Manrique, una vieja que llegó mi mamá. Y le decía, bueno, a ver. Y entonces, yo era noviero. Y entonces, dentro de ese noviero, cualquier día la conocí a ella. Ojos azules como los tuyos. Bonita ella de 15 años. 14 o 15 años tenía. Y empezamos a salir y a salir y a salir. Y en el 70 decidimos casarnos. Ella de 14, no de 15. Yo de 19, pues todavía no había cumplido los 20. Yo me casé el 18 de julio. Nos casamos. El 18 de julio del 70. Yo recién había cumplido los 20. Y ella recién había cumplido los 16. Imagínense, mi hijo nació. Yo me casé con el vestido de la primera comunión. Y mi señora también. Sí, claro. Mi hijo nació. Y mi hijo nació, le cuento, nueve meses y tres días exacticos. Y toda la familia haciendo las cuentas. Salve la patria. Que no se vaya a adelantar ese bebé. Sí, él nació, mi hijo nació el 22 de abril del año 71. O sea, cuatro días después de habernos casados. O sea, el 18 de abril cumplimos nueve meses, cumplimos nueve meses de casados. Al 22 nació el hijo. En ese tiempo no le tocaba la mano a la novia, Marcela. Si yo le ponía la mano en el hombro aquí a mi señora, a mi novia, el papá me la quitaba de ahí. Porque los papás no permitían eso. Pero se... No permitían un beso en la casa. Te tocó la visita con los papás incluidos. Claro, ahí. Y con las llaves así sonando para que ya se fueran. ¿Y sabe dónde vivía ella? En el barrio Kennedy. Robledo Kennedy. Robledo y yo en las playas, de punta a punta, 1970, presidente Carlos Lleras Estrepo, elecciones. Ese año fue que le robaron, dicen, las elecciones a Pinilla y Pastrana, toque de queda. Eran como las seis o siete y yo haciendo la visita a ella. Y dice el presidente, son las seis o siete de la noche. A las ocho todo el mundo en su casa. Oiga, ¿quién corre de allá hasta por allá? Y el suegro lo dejó. El suegro lo dejó. Por lo menos ahí en la sala. En esa época, en la sala. Me da... Me da... Me da como ella... Es que ella duerma con el perro. Y el perro duerme a unas cuadras. No. Y me tocó eso. Desde allá hasta las playas. Salí corriendo, pues, dentro de lo que me tocó en el noviazgo, ¿no? Sí, porque no había ni metro, ni tramadio. Ay, maravilloso, hombre. Bus. Y yo me venía en bus con ella. Salíamos del pasaje Carabobo. Y nos mandaban dos hermanitos a que nos cuidaran. Hoy en día uno ya es cura. Pues, espero que me haya perdonado mucho. Y era cura. Y nos acompañaban hasta la casa. A esperar que yo llegara. En el bus. Ellos atrás. Y nosotros ahí, pues, igual, pues, eso me tocó. Nos tocó. Porque es que yo digo que es el caso mío, pero como me pasó a mí, le pasó a mucha gente. Entonces, donde los papás cuidaban a sus hijas al máximo. Oíste, ¿te acordás de doña Laura Quiceno cuando ponía el radio durito y como que te iba y ponía la hora del radio diciendo, bueno, ya es como ahorita que se vaya yendo? Vea, yo la voy a contar. O con radio, o con llaves, o con... Nosotros... Todos cuentan en su forma. Por allá en diciembre del 69, yo le dije a Blanquita, casémonos. Y entonces... Más práctico. Propusimos casarnos. Y me dijo, no, ¿cómo se van a casar? Dijo la suegra. No, no se case, ¿cómo es posible? Están niños, están muy jóvenes. Mi papá era lo mismo. Mi papá era uno que decía, mire, para el mamón no hay ley. Esa era una frase que él manejaba mucho. Para el mamón no hay ley. Dijo, no se case. Mi hermano vivía en Cúcuta. Rubencho. Rubencho. Y me dijo, hombre, ¿cómo te vas a casar, hombre? Y yo, es que estoy... Y mi hermano, ¿por qué te vas a casar? Y ya llevaba dos matrimonios. Se ha llevado dos matrimonios. Ya va el segundo, que es con la que vive hoy en día, ¿no? Pero al final no nos casamos, pues... Pero como por allá en febrero, otra vez, estábamos sentados. Y yo, yo tenía la pierna aquí y ella pegadita a la mía. Pues llegó la suegra y le dijo, ¿se parece ahí? O le quitaron la pierna. Entonces ya de pronto, viendo todo eso, que nosotros no hacíamos nada de maldad, porque es que era, repito, una época sana. Y nos dijo, ¿ustedes por qué no se casan? Ya ahí sí nos propuso que nos casáramos. Organizamos todo. Y estaban muy enamorados. Estaban en una época de invernad. Y nos casamos 18 de julio del 70 en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima. Y llevamos 48 años, cumplimos ahora el 18 de julio, Dios mediante. Ya casi hubo la boda de oro. ¿Y de ahí? ¿De ahí qué? ¿Vinieron? A las 11 de la noche le dije a los invitados, me tallan los zapatos, qué pena, y me voy a dormir. La disculpa de los zapatos. No necesariamente, porque tengo programa, porque el programa todavía no existía. No existía el programa cuando es... De ahí vienen Jorge Alonso, Juan Carlos, posteriormente, y Mario Andrés. Mario Andrés. Cada cuatro años tuvimos un hijo, tuvimos un hijo, pues, ¿no? Hombres, todos son hombres. Todos hombres. Cada mandato presidencial, porque eran de cuatro años. Sí, sí, sí. Cada presidente. El 71 nace Jorge Alonso, el 22 de abril, 3 de julio del 75. No, todavía yo no hacía el programa. Yo vine a hacer el programa como en... ¿En octubre? En agosto, sí. O sea, por contrato oficial, que firma un primero de octubre, ya. Pero yo había hecho el programa antes, como en prueba. Pero todavía el hijo no había... Ya había nacido. O sea, el único hijo que nació haciendo yo el programa fue el último, ¿no? Mario Andrés. Y ya... Y la gente me preguntó, bueno, ¿y cómo hacen, pues, para tener los hijos? Y yo dije, es que cualquier momento es inolvidable. ¿Eh? Es que el día tiene 24 horas. ¿Eh? Yo soy Arcila Monsalve, yo soy AM. Siempre el programa ha sido en ese horario, o sea, hasta las 4 de la mañana, desde las 10 y media de la noche, hubo un momento en que era las 12 de la noche. Sí, Marcela, empezó a las 12 y cuarto. ¿Por qué? Porque de 12 a 12 y cuarto en La Voz de Río Grande había un resumen de noticias. Entonces, terminaba el resumen nacional. Y arrancaba yo hasta las 5. Empezó hasta las 5 de la mañana. Ya, con el paso del tiempo, ya lo redujeron a una hora, porque montaron unos programas del campo allá en Bogotá. Entonces, yo ya hacía... Ya quitaron el noticiero, el resumen. Yo les decía, pues, ¿para qué un resumen? Para que digan lo mismo de todo el día. Entonces, yo ya empecé a las 12 de la noche. Pero él vio el programa mío, había un espacio muy querido, yo lo recuerdo con cariño, La Hora 23. Julián Pérez Medina. Y Federico Montoya Mejía. Sí, sí, claro, y ahorita estamos... Y Federico Montoya Mejía. Sí. La Hora 23. Claro. ¿Sabe una cosa? Como anécdota, le cuento de esa época, ellos hacían campañas. Medellín necesita otro aeropuerto. Medellín necesita otro aeropuerto. Y lo hicieron. Medellín necesita crematorios. Me acuerdo que ellos hacían campañas de los crematorios. Sí. Ahí están los crematorios. Puede decir uno, le hicieron caso a ellos, no le hicieron caso, o fue coincidencial, pero son campañas que hicieron ellos y que el objetivo se cumplió. Los crematorios, ahí están. El aeropuerto, ahí está. De Julián Pérez Medina, que fue creador de un noticiero que se llamaba Avance. Avance. Y recuerde, las noticias de mayor alcance, las escuchó usted por Avance. Es que el locutero era así. Señor Carlos Velasco, tenía un tipo, un parecido a Don Américo Rivera. Sí, el de... Yo creo que a Don Américo le pudo haber copiado el de aquí. Digo yo, no sé, pero tenía ese dejo por allá. ¿El horario entonces fue cambiando y ahora? Fue cambiando. Yo salgo de Todelar en el 88, renuncio, estuve 13 años haciendo el programa, me voy para Caracol y en Caracol empiezo a las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, 5 horas. Y de ahí me independizo el 1 de octubre también, del 90, y empiezo en Radio Super, a hacerlo de 11 a 4 de la mañana. Pero el nombre del programa también cambiaba de acuerdo. En Caracol cambió porque no aceptaron que yo llevara... Además, el nombre no era mío. Yo soy consciente que el nombre no era mío. Eso era de Todelar, pero en Caracol se llamaba Una Voz en el Camino. Sí. Entonces, eso en Caracol lo tuvieron, ese nombre lo tuvieron, pero con música, en la madrugada, pero no con espacio de hablado ni nada. Entonces, rescataron el nombre conmigo y estuve dos años. Y de ahí pues paso a Super. A ver, en Super le pongo el nombre de las noches del habitante mayor. Pensando que no podía poner habitantes de la noche, pero la gente me identificaba como habitantes de la noche. Entonces, un día el ministerio me paró. Me dijeron, me mandé una carta, porque el programa era periodístico, que necesitaba licencia. Me tocó hacia los trámites, mandar la carta, la tata y pedirla. Entonces, en la solicitud pedí el nombre habitante de la noche y o habitante mayor. Y me aceptaron ambos. Yo creí que eso lo tenía registrado Todelar. No lo había registrado. Soy consciente que eso era de Todelar. El nombre lo creó don Gabriel Cuarta Franco. Yo nunca... Puede decir que me robé el nombre, pero lo cuento porque no digo que yo fui el que inventé ese nombre. El nombre lo cogí, además, porque yo lo crié. El programa lo cogí yo, lo levanté yo, lo crié, lo levanté. Bueno, es un hijo y venga para acá, mi hijito. Y se llama Habitante de la Noche. Alonso, y entre los años 91 y 94, que fue concejal, ¿qué pasó con el programa? Yo fui concejal en el 95. En el 95. Del 95 al 97. ¿Y en el 91 no? No, no, no. Yo en el 91 normal en el programa. En el 95 aspiré y llegué. Sí. Y fui alcalde de Sergio Naranjo, gobernador Álvaro Uribe. Sí. Y me tocó el periodo del 95 al 97. Claro. Pero yo me conseguí pedir colaborando a un muchacho, Jaime Escobar Zapata. Una voz hermosa. Se me murió en el programa. O sea, trabajando conmigo se nos murió. Y era reclamador, era educador también. Excelente. Entonces yo lo conseguí para que me ayudara. Yo me iba a las... El programa era hasta las cuatro. Sí. Yo me iba a las tres para poder llegar al consejo a las nueve. Porque en el consejo había reunión de, ¿cómo se llama? De comisiones. Y también había la sesión. Entonces yo empecé, lo contraté a él. Yo trabajaba hasta las tres. No tiene impedimento. Porque para ser concejal no hay impedimento de trabajar. Entonces trabajé tranquilo. No había impedimento legal, pero había cansancio. Ah, sí. Qué agotamiento. Eso siempre era durito. Pero yo digo, Marcela, yo cumplí. Digo, cumplí porque salí con la frente en alto. Salí de allá. Me parece que mi labor la cumplí. Nunca me sacaron pues a decir, vea, eso hizo por allá. Para mí me sacaron un chisme. Un chisme como concejal. A uno le dan carro allá. Y a mí me dieron una bucetica porque no había otro carro. A todos le dieron su buen Toyota, su buen carro bonito. Y yo, hermano, ahí quedó esa bucetica. Y yo, ah, pues yo me monto ahí, qué bobada. Y resulta que en ese carrito yo muchas veces iba y recogía a mi hijo que estudiaba en Bolivariana. Así se fue el carro que le dieron. Sí, no, el carro de representación. Pues yo tenía, entonces cualquier día mi hijo sí transportaba a niños en el carro de la casa. Porque él ya manejaba. Pero él se iba. Cualquier día se llevó al carro por decir algo. Entonces yo fui y lo recogí a él y me traje dos niños más. Hijos de concejal que vivían ahí mismo, en Altamira. Yo vivía en Altamira. Y yo tuve un problema en el consejo porque en un debate le canté la tabla a uno de los tantos concejales. Y lo traté muy brusco. Y al tipo no le gustó y empezó a investigarme. Y se le metió que yo cobraba transporte en el carro del... Pues me demandó, me puso... A mí me mandaron a Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, toda la CIA. Gracias a Dios demostré que no. A mí me decían, ponía abogado. Yo, ¿por qué vas a poner abogado? Yo pongo abogado si soy culpable. Yo demuestro que no. Y realmente, gracias a Dios. Tengo ustedes, simplemente me aplicaron la persecutora el fallo de un fiscal. Dijo que no entendía cómo el periodista... De pronto, si está viendo un saludo para él. No quiero mencionarlo porque de pronto se nos ha calomario. Pero decía que por qué se había dedicado a perseguirme a mí, en fin. Y después le mostré el fallo a él. Y él después me sacó la rectificación o la aclaración. Pero ya el daño lo había hecho. Estamos en los años 90 y todavía hay mucha... Donde hoy el programa es en los 7.90 AM de MUNER AISMAN Radio. Y tiene el horario de 10.30 de la noche hasta las 3.30. 3.30 de la mañana. 3.30 de la mañana. Exacto. Son cinco horas. Y aquí sale directo al programa. Y aquí me voy ahorita para allá, sí. Así que me esperan. Tranquilos que ya voy para el programa. Vamos a preguntar desde ya qué temas vamos a manejar en la noche de hoy. ¿Qué va a manejar? Yo no sé qué va a manejar. Esa preparación la queremos conocer después de estos mensajes o la cuenta. Estamos en punto de giro. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Tantos años de trasnocho no lo soporta cualquiera. Y es que más de uno pregunta cómo es que no tiene ojera. Y por eso es que su esposa diario siempre se ha dormido porque es la única que sabe en dónde es que está el marido. Es la única que sabe y sale tranquila. Pero lo va a contar así por encimita. 43 años. Ella no sabe lo que es poner una emisora y escucharme a mí. Nunca. Yo llego a las tres y media y la encuentro despiertas veces. Pero viendo televisión. Ella no se preocupa. Ella no oye radio. Ella no oye radio. Pero radio, radio no oye. No es que no sea por mí. Ella no oye radio. Ella es televisión todo el día. Si le toca, está en la casa. Ella es ama de casa. Llega a las tres. ¿Cuatro de la mañana está llegando más o menos a la casa? Llego faltando un cuarto más o menos. Por el periódico y la leche. Sí, llego allá. Salgo a las tres y veinticinco de la emisora. Sí. Pues el recorrido es fácil. Yo vivo por acá por el poblado. Y llevo por ahí faltando veinte o casi un cuarto. Me arreglo, me tiro a la cama, prendo el televisor. Si no lo tiene prendido ella ya. Y cinco minutos, ya estoy pinqueado. ¿Y qué ve en televisión? ¿A los dos ahora? No, mi señora ve programas especiales de esos de... De Discovery. De Discovery. Sí, ella se entretiene mucho viendo cositas de esas. ¿Y siempre está despierta ella también? No todas las veces, pero ella... Es que ya a los años a todo el mundo le va a cambiar de sueño. Y ella es una de ellas. Ella todo el día en la casa, ve televisión, duerme. Claro, ella todo el día, pero ella pues hace su actividad. No, y los nietos están y está, claro. Muy merecido. Y me encanta, además, es la única que tiene el marido prácticamente todo el día. Claro. Sí, porque yo me despierto a las nueve y todo el día estamos junticos, salimos, no... Yo voy a decir, soy enamorado de ella todavía, salimos de la mano. No porque yo me caiga, sino porque ella... Es que vos sos un hombre supremamente familiar. Vos jugás cartas con tus hermanos. Nos reunimos. Que juegan apuntado, ¿te gusta mucho, no? Apuntadito, hacemos trampitas. Con los teles. Los tenemos apodo, a mí me dicen ladronzo, a mi hermano le decimos tramando, a mi hermana Marta le decimos mar trampa. Y así a cada uno, porque somos trampositos cuando podemos. ¿Y apuestan qué? ¿Apuestan platica o de siquiera 20 mil pesitos o de puro vicio? No, platica. Bueno, y un fin de semana, que lo decíamos al inicio del programa, no trasnocha. No trasnocha desde que tengan la oportunidad, mejor dicho, si no es porque está trabajando, no trasnocha. Sí, trasnocha, sí estoy jugando carticas. O sea, nos vamos a ver cartas, me entretengo, no me tomo un trago. Yo realmente, mientras que esté en la calle, no tomo. Si estoy en la casa, me tomo un vinito. Pero yo sí fui aguarientero. Me gustaba el licor, todo el licor que veo. Pero llegó un momento en que, no sé, nunca más. Entonces me entretengo. Pero eso sí, estoy en la casa, a las 10 de la noche, ya estoy penqueado. Cuando yo no voy a trabajar, yo soy de los que a las 9 y media ya estoy tirando la almohadita por un lado, me acuesto y chau y me olvido de mí. No oigo el programa. Domingo temprano. Domingo temprano. Domingo, me siento ahí a ver televisión un rato, mi señora ve televisión por allá, yo me voy para otra piecita a ver otras cosas, fútbol, porque eso es lo que nos gusta a nosotros. Pero me duermo muy fácil. Yo a las 9 y media ya estoy penqueado, yo soy muy malo para trasnochar, pero no trabajando. Lo que pasa es que, Marcela y Caneca, uno, yo cuando salgo de la casa, salgo con la perecita. Ay, Dios, me toca trabajar, me echo la bendición. Agradezco a Dios y María Santísima que me acompañan. Mientras el trayecto. Que me iluminen, que me llenen de fuerzas, sí. Y llego a la emisora y me transformo. Ustedes que yo arranco con un volumen de voz, porque me gusta hablar duro, entonado. Y ese volumen se mantiene todo el programa. Todo el programa. Todo el programa. O sea, son todas las horas. Tengo que estar enfermo en la garganta para que no me den. Pero yo arranco. ¡Buenas noches! Esta es su estación MER, Múmeras, Van Radio, presente, presente. Ahora lo hago así. Y con un claxon, una cornetica que he sido toda la vida tu compañera. Toda mi compañera, toda la vida la cornetica. Me la encontré por allá en un escritorio en Todelar. Y la cogí, la puse ahí. Ahí aparece en el documental de Víctor Gaviria que me hizo un mediometraje en el 82. Él hizo un mediometraje sobre el programa. O sea, yo soy actor de televisión. Por favor, por favor. Y sí, entonces, eso es lo que me entretiene a mí. Y hago las cosas con amor, con mucho cariño. Y de pronto me coge el sueñito. Yo en el día poco salgo. Porque yo prefiero descansar. A mí me de noche usted no me debe salir a reuniones, que a cocteles. No, soy muy malo. Yo digo que voy y después no voy. Porque es que el descanso para mí es... Ay, la familia, eso es demasiado casero. No, 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 no. Y no tanto la familia en ese momento, porque estamos mis señores y yo solos ya. En semana estamos mis señores y yo. Pero los nietos... Los nietos los vemos cada ocho días. Sí, porque ellos están estudiando. Vivimos con una nieta ya mayor de 23 años. Pero el resto no. Entonces, yo trato de descansar. Mi señora me respeta. Ya está en esa pieza. Yo me paso para otra a descansar, a ir a diecito, a relajarme. Entonces, a ella le gusta ver sus telenovelas. Y yo me acuesto por otro ladito. Y la parte de televisión, ¿qué alcanzó a hacer, Alonso, fue qué? Me tocó en el 86, 87. Recién iniciada Teleantioquia. Sí, Teleantioquia. Hice un programa de concurso que se llamaba Caja Mágica. Lo hacíamos en el Teatro Pablo Todón Uribe. Te dábamos unos premios muy buenos, 5 mil pesos por cada día. Que eso en la actualidad todavía es bueno. ¿Sabe cuál era la competencia? Eso es bueno. El enfrentado mío los martes. Porque este programa era todos los días. Caja Mágica se hacía todos los días de 7 y media a 8. Porque la Antioquia. ¿Sabe cuál era el enfrentado los martes? El programa El Millón con Pacheco. ¡Dámela, B! ¡Dámela, A! ¡Pacheco! Y yo pagaba, yo daba 5 mil pesos. Y Pacheco daba un millón. Un millón. Entonces un día les dije a Carlos Quintero, que Dios lo tenga en su gloria, que era el director. Y dije, hermano, hagamos una cosa. Mira, no 5 mil pesos diarios. Tenemos 100 mil mensuales. Recuerda esa platica. Por lo menos el número se siente distinto. Y hacemos ahí, entonces, en los concursos y vainas que hacíamos. Y entonces, al final hicimos eso. Dar premios de 100 mil mensuales en concursos que hacíamos en Telantioquia. Hice en Televid. En Telantioquia también narré fútbol. Yo creo que fui el último que narró fútbol en Telantioquia, fútbol profesional colombiano. En el 91 me tocó transmitir la final de Nacional América. Fue campeón nacional. Yo leí la vuelta olímpica al televisor porque me tocó en el estudio de Telantioquia. Y Televid, que hice un programa que se llamaba Tertulia. Alonso es demasiado casero. Es más casero que una sopa de arroz. Pues es que le cuento lo de la sopa de arroz porque hay un restaurante que le rinde un homenaje a él. Y la sopa de arroz se llama sopa de arroz Alonso Arcila. A vos te encantan las sopas de arroz con albón. Y la oreja. La carnita molida. La carnita molida, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el muchacho muy querido nos visita. Entonces, un día le dije, hombre, aquí en Medellín no hay un restaurante que haga sopa de arroz. Hace sopa de arroz, hombre. Instituí la sopita de arroz los miércoles. Y lo dejó así. Y ya, y el muchacho muy curioso. Entonces, allá, y uno va allá. Un día fui con mi señora y cuando dije, señor, ¿cuál es el menú del día? Sopa de arroz Alonso Arcila, pero a otros señores. Y yo la dicen, ¿cómo así? Y yo, aquí le puse esta sopa de arroz. Y usted vaya y la carta figura sopa de arroz a Alonso Arcila. También te han confundido con otros locutores, con periodistas. Con locutores, porque la gente lo cree que uno es el tal locutor. A mí me han dicho, me encuentran en la calle y me dicen Maltazar. Y Maltazar ya se murió, por Dios. Y con Campuzano. Y con Campuzano. Campuzano. Me dicen, Luciano, lo peor que me ha pasado en la vida. Salud, salud. Por lo de las canas nos confunden. Bueno, pero la gente es así. Pero yo a todos les hago caso. Rápidamente, eso de las canas. Y hubo dos días que pagaste cana. ¿Cómo fue eso? Yo pagué dos días cana. Estuve en Bellavista. Recién me tocó inaugurar la cárcel de Bellavista el 27 de noviembre de 1977. Llevaba dos años con el programa. Y traté mal a una juez. Y porque me citó a una, a quien no sea para qué era la cita. La llamé, le pregunté y me trató muy brusco. Y me dijo, no señor, aquí no damos razones para qué lo citamos. ¿Viene o mando por usted? Me colgó. Y por la noche la cogí de cuenta mía. Una juecesilla que me cita. ¿Y cómo le parece? ¿Que manda por mí? Pues que mande por mí. Yo no tengo ni pasaje para ir allá. Mando por mí. Viernes 12 de la noche, 26 de noviembre. Al otro día amanece en un calabozo y para Bellavista al día siguiente. Eso fue una arbitrariedad de ella. Ella me citó y yo me decía, el inspector donde yo estuve amaneciendo. Alonso, usted no lo puede mandar a la cárcel. A usted lo trajeron porque hay que cumplir una cita. Y la policía cumple con el deber de traerlo. Y va a cumplir la cita para lo que lo llamaron. Para declarar en favor de un muchacho que lo tenían preso. Para decir que era buena gente, que yo lo conocía. Esa era la cita. Yo con miedo que era para otra cosa distinta. Ya nos tenemos que ir. Qué pesar. Este sí estuvo muy contigo. Yo también me tengo que ir. ¿Qué cree? No, pero claro. Tengo que ir a trabajar. Ahorita esperamos que nos mencionen el punto de giro. Tranquila, Marcelita. Es un hombre respetuoso con los hombres, con las damas. Alonso ya se nos va porque arranca pa'l programa. Marcela y Alonso Arcila, yo también me les retiro. Nos vemos en ocho días, en otro punto de giro. Muchas gracias. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.